Javier Mérida nos sorprende estos días con un nuevo reto extraordinario a los que ya nos tiene prácticamente acostumbrados. El viernes de esta semana emprende viaje a la Patagonia Argentina, a la ciudad más septentrional del planeta, a Ushuaia. Allí va a tratar de hacer la travesía nado del canal de Bigel, muy cerca del polo sur, que hace frontera natural entre los países de Argentina y Chile. Cambia el concepto de su reto, no es una travesía larga que suponga horas y muchos kilómetros. Siempre hacemos una travesía muy larga para intentar superar cada vez la estadía en el agua y más kilómetros y más kilómetros este año hemos querido cambiar lo que es la distancia y el tiempo en el agua, pues lo hemos cambiado por la temperatura, por el frío, por el mal mar, las malas condiciones climatológicas que vamos a tener en este momento. La distancia no es una distancia muy larga, si bien son dos millas náuticas que son alrededor de tres kilómetros y medio, pero por el tema de las corrientes siempre nada es alrededor de cinco, cinco, un poquito menos de cinco y medio, pero vamos, alrededor de cinco kilómetros. Y bueno, la dificultad radica en eso, en la temperatura y en que solo tenemos una hora para conseguir esta travesía. Si no hemos conseguido el reto en una hora, pues la organización te saca del agua para prevenir cualquier tipo de hipotermia. En la presentación le han acompañado su equipo, compuesto por el preparador físico Jaime Vigaray y su médico, la doctora Rosa Sánchez. Vigaray explicaba que el entrenamiento no ha consistido en una carga de horas excesiva, sino que ha consistido más en aclimatarse a las condiciones de frío. Para este reto hemos preparado unas sesiones de entrenamiento una o dos veces por semana en una especie de piscina, en un vaso pequeño, con temperatura muy baja, donde él ha estado nadando en estático y esto lo hemos combinado con las sesiones normales de natación que él realiza durante toda la temporada. Si bien enfocándonos mucho más en velocidad y en sacar el máximo de rendimiento en una hora, porque ese es el tiempo del que disponemos. La doctora incidía en lo mismo, hay que adaptarse a la baja temperatura del agua. Además señalaba que de esta travesía hay muy poca literatura para saber que habían hecho otros antes. Partimos de que lo que sabemos así contrastado es que entre 10 y 11 grados se puede estar en el agua como media hora. En más de media hora se pueden registrar hipotermias muy graves. Una hipotermia conlleva una desregulación de la parte del cerebro que regula la temperatura, con lo cual empieza a haber fallos a todos los niveles y lo más preocupante es que se produzcan arritmias, arritmias con posible parada cardíaca. Entonces necesitamos tener control para que eso no llegue a ocurrir, para revertir la arritmia y vigilarla en el tiempo, o sea por supuesto la arritmia no quiero que llegue, para revertirla en el tiempo y estar vigilando posteriormente porque los efectos de la hipotermia no son solo inmediatos sino también en las horas siguientes. Un reto mayúsculo, pero hay que confiar en la capacidad física, técnica y mental de un Javier Mérida que se toma este reto como una revancha del Lagonés. Esperemos estar contándoles dentro de unos 10-15 días que el reto está conseguido.